Que los amigos así las ratas de dos patas siguen haciendo de las suyas en la alcaldía Benito Juárez este sujeto se mete por la puerta de acceso de los automóviles obviamente forza los brazos que son eléctricos y quita rápidamente en menos de un minuto la funda de una bicicleta y se la lleva y sale por la puerta peatonal como si nada sucediera el guardia no está ahí en la recepción y así se va. Es ese sujeto para que ustedes lo puedan denunciar en menos de un minuto tiene apenas un par de días que esto sucedió y se ha metido así en varios edificios de la alcaldía Benito Juárez simplemente forzando la puerta sacando bicicletas algún otro objeto también se ha llevado de estos edificios y sin que nadie le diga nada por la puerta peatonal sale este sujeto. Así es que mucho cuidado con sus accesos de los vehículos a sus estacionamientos es este el sujeto por favor autoridades queridos amigos denúncienlo. Soy Jorge el Diablo Becerril.